¡Adiós! 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 Y me sienten ых secаемot humanos ¡Adiós! 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 Sip allow ¡Adiós! ¡Te case ¡Adiós! 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 ¡Y! ¡Ay! Levy ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros teníamos que dar mierda ¡Gracias! 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 Los instantes se van El perdón no existe La agonía de vivir Se hace cada vez más dura Viviendo en la oscuridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! ¡Dame quede en esta vida y baila! ¡Ai! ¡Dadlo, real! ¡Veremos Ande Benabond! Música 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 Música